Se ha llegado El momento chatita Del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves De aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Señor Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste No soporto No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está Descresando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y ya lo ves De aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo